Vamos a tomarnos un tiempo a curarnos las heridas A dejar que todo pase Hoy no quiero pensar, solo quiero dejarlo fluir Y es que aunque pasen los años, la ilusión no termina El amor nunca es su vida Pero hoy no quiero pensar, solo quiero dejarme sentir Amor, cuando te vayas, solo cierra la puerta Deja la luz prendida, deja la llave puesta Amor, cuando te vayas, estaré bien dormida Soñando que estás de viaje Porque siempre hay uno que quiere y uno que se va Vamos a quitarnos los miedos, los zapatos, los enigmas A dejar que el tiempo pase Porque hoy no quiero pensar, solo quiero dejar de sentir Y es que aunque pasen los años, la ilusión no termina El amor nunca es su vida Pero hoy no quiero pensar, solo quiero dejar de sentir Amor, cuando te vayas, solo cierra la puerta Deja la luz prendida, deja la llave puesta Amor, cuando te vayas, estaré bien dormida Soñando que estás de viaje Porque siempre hay uno que quiere y uno que se va Siempre hay uno que quiere y uno que se va Amor